Merlina, hermana, negociamos. ¿Qué tenés para ofrecerme, Pequenos y Copretán? Mi colección de figuritas privadas, todos los personajes de la serie esquizofrénicos asesinos. Muy bien, quiero... la número 666, la de Jack el Destripado. No, esa vale un montón. ¿Qué tenemos para ofrecerme? Mujeres asesinas, elegí la que quieras. Quiero a la viuda negra. ¡Esa no! ¡Imposible! ¿Por qué esa no? Porque esa soy yo. Con los planes que tengo en mente, cuando sea grande, esa figurita va a pasar a valer millones de dólares para cualquier coleccionista. Entonces no hay trato. Pericles, mi pequeño hermano tonto. ¿Sabés dónde está tu lindo gatito ahora? No, ¿dónde está? Durmiendo. Pero si no me cambias la figurita, tu lindo gatito va a pasar a ser parte del diseño. Yo soy tío Lucas. El tío Lucas solo come cucarachas. Y aparte, no me extorsiones, porque le cuento a mamá lo que hiciste con las trenzas rubias de tu compañera de clase. Pericles, hermano subnormido. Si haces eso, date por muerto. Me encanta la idea. Entonces, cambiemos de planes. ¿Te acordás la última vez que te portaste mal conmigo? ¿Qué pasó? No, hermana, eso no. Fue horrible. Entonces, ¿cambiame la figurita? ¿O te hago ver de nuevo esa película de ese tal desnil? Está bien, está bien, hermana. Te cambio las figuritas por ahí, no, no. No, hermana, eso no.